Entre atrasos y reprogramaciones ha girado las sesiones de discusión para la aprobación de la iniciativa de reforma a la ley de concertación tributaria que este jueves 21 de febrero fue suspendida y reprogramada para el próximo jueves 27 del presente mes. Hasta el momento solo la bancada del Partido Liberal Constitucionalista ha presentado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional su voto razonado donde exponen el rechazo al paquetazo tributario que aumenta a las empresas el pago del impuesto sobre la renta del 1% a 2 y hasta 3%, siempre y cuando la empresa facture anualmente de 60 a 160 millones de Córdobas. Mira, sería aventurado decirte que hay alguna negociación porque oficialmente no se sabe nada y yo en ese particular soy bien cuidadoso. Sin embargo, el tema de que se puede estar revisando, desde luego que puede ser. Nosotros hemos hecho una oposición bien fuerte en ese sentido y les hemos manifestado todas las afectaciones, cómo se va a fracturar la economía. Cada sector ha venido planteando sus realidades y el PAN, por ejemplo. Entonces, creo que la ley está, en la medida que la consulta se amplía, en la medida que se dan los aportes de los sectores involucrados, en esa medida la ley estará mejorando y se estará dando una respuesta coherente al momento económico y social que estamos viviendo. A como fue dictaminada la iniciativa de reforma tributaria, la Asociación de Exportaciones de Café de Nicaragua, EXCAN, han manifestado que se ponen en riesgo al menos los 450 millones de dólares que generan en términos de exportaciones el grano de oro, como también unos 60 mil empleos en las temporadas de corte. Hermanos, queremos mejores carreteras, queremos mejores hospitales, queremos mejor educación, mejor salud. Queremos todo mejor, pero no lo podemos construir si realmente no lo aportamos entre todos. Y estos últimos 10 años creciendo al 5.2% y pagando el 1%, yo creo que lo correcto es un ajuste muy justo a esta reforma tributaria para que sigamos desarrollando el país. También la reforma ha sido fuertemente criticada por otras cámaras del COSEP, quienes insisten que de aprobarse la iniciativa de reforma se encarecería en un 75% el costo de los 63 productos que conforman la cesta familiar de los nicaragüenses. Los gravámenes que se van a generar están dirigidos no a la canasta básica ni a lo que consume la gran mayoría de la población, sino productos que como el alcohol, como la gaseosa, etcétera, pueden, tienen una demanda inelástica y definitivamente no van a ser afectados en cuanto a su demanda. La semana pasada ya fue dictaminada y firmada la propuesta de reforma a la ley de concertación tributaria, dando paso para que la oposición presente mociones que vendrían a dar la oportunidad de modificar algunos artículos de forma particular. Jimmy Romero, VozTV.